¡Gol! ¡Racing! Matías Martínez, creo que en contra. La puso como con la mano Pichud. Había situación complicada para San Lorenzo del Magro. Ahora el que gana Racing, Matías Martínez, adjudica el gol. ¡Racing 1! San Lorenzo del Magro, 0 a los 32 minutos del primer tiempo. Matías Martínez, el autor del gol. Era muy peligroso para Migliore. La tocó Giovanni Moreno. Pichud que la coloca allí. Llega justo. No lo perdió la marca. Le ganó el defensor de Racing al de San Lorenzo. Mete el cabezazo. Cambia el palo. No lo perdió la marca. Ab shark. Abaj India. Ha, he llegado a todas esas fiberas. Ac건 produ Teaching al de la forma, a tendramos a mayor parte del intercamb United,